Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un desayuno energético, un pudín de chía y avena con chocolate. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un desayuno delicioso y de esos que son energéticos y que nos ayudan a aguantar toda la mañana sin pasar nada de hambre. Eso es algo que nos viene muy bien cuando queremos controlar o queremos evitar el picoteo. Ya sabéis que siempre os digo que probablemente la mayoría de las personas lo que peor solemos hacer es el desayuno. Muchas veces por prisa, otras veces por falta de ideas. Aquí tenéis una idea nueva para incluir en vuestro recetario. Bueno, muchísimas más que ya os he ido dando a lo largo del tiempo en todos los vídeos que os he ido preparando de desayunos. Así que hoy vamos a ver un desayuno en el que incluimos cereales, semillas, frutos secos, es decir, esos alimentos que nos resultan más energéticos, que nos van a dar esa energía paulatinamente sostenida porque son de absorción muy lenta. Y además le vamos a dar un sabor delicioso con el chocolate y también con un poquito de canela. Esto es un poquito al gusto, por supuesto. Igual hay personas que les gusta menos el chocolate y prefieren añadirle plátano, que sería también una combinación perfecta con este desayuno. Lo que vamos a preparar es un pudín de chía con avena y chocolate y mantequilla de cacahuete. Ya casi, casi se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo, de lo riquísimo que va a ser. Bueno, este tipo de desayunos podríamos asimilarlo al overnight oats, es decir, lo podemos dejar remojar toda la noche, pero tiene la particularidad de que lo podemos tomar tanto frío como caliente o incluso con contraste de temperaturas, que es algo muy muy agradable también cuando se mezcla ese frío y ese caliente del chocolate fundido. Así que tenemos muchas posibilidades, yo diría que posibilidades para todos. Y además, para todos aquellos que me soléis preguntar muchísimo acerca de recetas para mejorar el estreñimiento, esta es una de esas recetas que os van a ayudar muchísimo. La combinación de la chía con la avena ejerce un efecto de arrastre enorme en nuestro intestino y a muchísimas personas, bueno, pues es uno de los factores que les ayuda a conseguir mayor regularidad a la hora de ir al baño. Así que aquellos que sufráis estreñimiento ocasional, bueno, pues tenéis aquí también una opción para tratar de mejorar, sobre todo, esa regularidad. ¿En qué consiste? Pues en que hay que tomar este tipo de desayunos, esa mezcla de avena y chía todos los días. Pero las recetas y las formas de prepararlo son tan variadas que no nos va a resultar aburrido. En esta ocasión, para poderlo calentar, es decir, si lo vamos a tomar calentito por la mañana, como si fuese unas gachas o un porridge, nos necesitamos preparar con leche o con bebida vegetal o con agua, que sería lo más simple, y no con yogur, que sería otra de las posibilidades para remojar la avena y la chía si lo vamos a tomar frío. ¿Por qué? Porque si calentamos el yogur, pues nos cargamos a los pobres microorganismos, esos probióticos tan buenos que contiene el yogur y que además, acompañados de la fibra, especialmente de la avena, bueno, pues es un buen simbiótico, mezcla de probiótico y prebiótico, que sería el alimento que le gustan a esos microorganismos. Bueno, así que ya habéis visto que este desayuno, este pudín de chía y avena, bueno, tiene muchísimas propiedades. Lo primero que necesitamos es un recipiente que podamos cerrar de manera hermética y que lo podamos llevar para dejar reposar la avena con la chía y el líquido, para que la avena quede cremosa, porque si nos la comemos así, tal cual, como está aquí, bueno, bueno, es una cosa un poco desagradable, por eso hay que prepararla de la manera adecuada. Voy a utilizar dos cucharadas soperas de copos de avena y una cucharada sopera de semillas de chía, que ya veis que son muy chiquititas y en cuanto entran en contacto con un líquido, especialmente con el agua, empiezan a liberar mucílagos, es decir, como si fuese una gelatina, alrededor fibra soluble, que es también la que le gusta a la microbiota intestinal, a nuestros microorganismos. Así que esta combinación de ingredientes, como os digo, es buenísima para nuestro sistema digestivo. Yo voy a utilizar leche sin lactosa, porque es la que utilizamos habitualmente en casa. Podéis utilizar bebida vegetal, la que queráis, puede ser de almendras, de avena, de arroz, de soja, la que vosotros utilicéis habitualmente. Ya sabéis que siempre os digo, hay que tratar de adaptar las recetas a los ingredientes que nosotros utilizamos habitualmente, que muchos ingredientes son variables y se pueden utilizar indistintamente. Vamos a remover un poquito, sobre todo para que las semillas de chía, que suelen quedar flotando en la parte de arriba o adheridas a los bordes, que se vayan mojando bien para que liberen esos mucílagos. Bueno, ahora tendríamos que dejarlo reposar. Bueno, realmente tenemos dos posibilidades. O añadimos ahora la canela o la añadimos después, cuando ya esté un poco más gordito todo y de esa manera, bueno, pues podemos controlar mejor la cantidad que necesitamos. Así que ahora necesitamos un tiempo de reposo de al menos dos horas para que nos quede bien, bien hidratado. Por eso se recomienda dejarlo toda la noche. Con eso quiero decir que no nos vamos a levantar dos horas antes para preparar el desayuno. Esta mezcla la hacemos por la noche, lo dejamos en la nevera y listo. Y aquí ya tengo mi mezcla reposada. Bueno, ya veis que se han quedado encima un poquito más semillas de chía y se ha quedado la avena más abajo. Bueno, pues lo mezclamos bien. Ahora sí que está ya mezclado y está gordito y espeso. Y ahora voy a aprovechar y le voy a añadir la canela al gusto. A mí le voy a poner como un octavo de cucharita, pero ya os digo que esto es algo al gusto. Bueno, la canela no se disuelve realmente en el líquido, sino que se mezcla. Por eso nos va a quedar más homogénea si lo añadimos ahora que si lo añadimos antes de dejarlo reposar. Ahora que la tengo mezclada, lo voy a reservar aquí un poquito y os explico lo siguiente. Voy a utilizar una cucharada sopera de mantequilla de cacahuete. Esta mantequilla la veis con trocitos porque es una versión crunchy que tiene trocitos de cacahuete que no están triturados. Suele quedar un poco espesa al guardarla en el frigorífico y por eso la voy a fundir, pero la voy a fundir con el chocolate. Es decir, lo voy a mezclar todo, lo voy a poner junto para llevarlo al microondas y una vez que lo tenga fundido, no tengo más que mezclarlo con el bote que tengo aquí preparado que he dejado remojar por la noche. ¿Que lo quiero todo caliente? Lo caliento todo, incluido el bote. ¿Que quiero contraste de temperaturas? Caliento solo el chocolate con el cacahuete. Con un minuto más o menos en el microondas ya lo tenemos fundido. Lo podemos terminar de mezclar o no, para que nos vaya quedando diferentes colores y diferentes texturas. ¿Y ahora que hacemos? Pues mezclarlo con el resto del recipiente en el que tenemos la avena y la chía con la canela. Lo podemos dejar por encima para servir y en el momento de ir a comer pues vamos mezclando los diferentes sabores. Bueno, os aseguro que este desayuno, este pudin de chía con chocolate y cacahuete es una auténtica delicia. Así que ya habéis visto lo fácil y rápido que es preparar un desayuno delicioso para tenerlo listo por la mañana, aproximadamente un minutito. Casi, casi va a tardar más en prepararse el café con leche si lo tomáis que lo que vais a tardar en calentar y en terminar de preparar vuestro pudin de chía y avena. Que ya os he dicho al principio del vídeo, pues todas esas características, todas esas propiedades, beneficios que tiene cuando lo incluimos en la alimentación. Ya sabéis que podemos mantener el sabor dulce, en este caso es un desayuno dulce pero de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados utilizando principalmente ingredientes nutritivos e ingredientes de calidad. Que ya sé, muchos me decís, uff, pero si eso es una bomba de calorías. Bueno, pues realmente no tanto. Sobre todo si pensamos en lo que nos vamos a evitar comer a lo largo de la mañana cuando hacemos mal el desayuno. Que enseguida nos entra hambre y estamos deseando picotear cualquier cosa. Así que espero que os guste la receta, que os animéis a probarla si nunca lo habéis hecho porque está francamente rica. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.